El 20 es la fiesta patronal, el 20 de septiembre. Así que tenemos durante todo el día, a la mañana vamos a hacer los actos centrales, enfrente del predio del ferrocarril, va a haber un desfile cívico-militar, después va a haber un vino de honor, por la tarde festejos en el predio del ferrocarril, festejos infantiles, peloteros, mateada, y después por la noche vamos a tener el baile, con la tradicional, no tradicional, porque nosotros pensamos, la Comisión Comunal pensó que a partir de este año vamos a elegir la reina por conjurado. Antes se hacía la presentación de la soberana. Ahora vamos a elegir esa misma noche, y bueno, ya hay chicas que se están anotando, y también la mini reina, así que las dos vamos a hacer. Eso va a ser el 20. El 20 por la noche. ¿Qué es sábado? Sábado, y vamos, ya tenemos Banda Soñadora, Esperanza, y Las Morenas Son, para el 20 de septiembre, así que bueno, estamos preparando y organizando para el 20. Va a haber también... ¿Lo van a hacer en qué lugar, perdón, doctor? En el predio del ferrocarril a la mañana, y a la tarde, y después a la noche en el Salón Comunal. Bien, que ya se está preparando para la ocasión. Ya se está preparando para la ocasión, seguro. Y la idea es que las instituciones presenten una candidata. Sí, sí, o las que se quieran anotar también sin tener el apoyo de la institución, también se pueden presentar. Deben ser matildenses. Matildenses nada más, sí, sí. Bien. Ya se están anotando, así que bueno. Y el baile popular va a ser allí en el Salón. En el Salón. Y la entrada ya está establecida. No, no, gratuita. Todo gratis. Gratis, la entrada gratis. Bueno, después va a haber servicio de buffet y comidas al paso, ¿no? Bien. La conjunción adecuada entre lo popular, lo cívico, lo religioso, porque está la Santa Misa. El desfile cívico-militar que tiene que ver seguramente con alguna gestión muy personal suya. Sí, seguro, porque bueno, hace, no sé, años que no vienen a hacer un desfile cívico-militar y bueno, aprovechando la ocasión dijimos, es el año como para hacerlo, ¿no? Claro. Bien, bueno, todo previsto entonces. Todo previsto, sí, 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 todo previsto. Y que la gente de la región que quiera acercarse también esté invitada. Está invitada, seguro, 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 a participar y bueno, para ver la elección de la reina y va a ser un momento agradable, ¿no? Bien. Bien.